que las cerezas están maduras eso lo sé que tú eres por primera vez después de no sé cuántos no sé cuántos meses que no veníamos si ya tenemos días que llegamos pero apenas apenas vamos entrando y la verdad y por ser martes hay bastante gente y mucha gente yo pensaba que aquí solamente están sábados y domingos no no me muerdo palitos bien chiquitos al primero era un estacionamiento donde era donde siempre nos pasábamos cuáles esos y yo quisiera llevarme un carrito de esos payas para toda la vida son eternos eternos y luego si se te descomponen te lo echas a la bolsa y lo cargas mire que bonitos pantalones quieres uno si y ponchito va ronqui ronqui igual que jesús miren que bonito el saco mira la camisa alguien que me compre algo el saco está 200 pesos mira el saco ajá está bien bonito para andar de saco cambia simi simi o sami sami también sami ese no es sami pítale 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 no pues espanta espanta en todos sí 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 luego le tienen que dar ahí un suero pobrecito como aguanta el calorón ya sé le van a tener que dar un suero sí ambos can dijo que te hayan apretado como si la hago yo no hombre no checaste la rueda ayer que banqueteaste hijo de eso no hombre me dio bastante miedo ayer que banquete ay pero pues ve ay te voy a dar yo donde siempre agarraba mis panes creo que es ahí en la panadería Rivera verdad o no está para llevar el chulo imagínate adiós a la casa y ahora y y y y y La ciudad de Guadalajara que andamos en la ferretería en la ferretería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Habló más el video Hola, hola Saludos desde acá Desde el rancho Donde Donde vivíamos cuando niños Aquí está todo Aquí anda, aquí anda Ricardo Esta cocinita Esta cocinita No es de antes La hicieron como hace como Precieron esos bloques ahí hace como unos 25, como 30 años Miren, les muestro Así, así es como más o menos La gente las tenía antes De tabla Y es así, es así es puerta Desde aquel entonces Este, mételo en la cajita Ya lo voy a meter Aquí Ahí les grabé, ahí pusimos Los frijoles Aquí adentro Este Ahí grabé Grabé el día que teníamos los frijoles Mire Esto era más o menos lo que antes teníamos Y que todavía se usa Pero es lo que la Mucha gente tiene todavía La cocina La más profesional La más especial Este Pero vieran que fregón Se cocieron los frijoles Aquí Este Y Pues Pues aquí andamos Recordando Recordando muchos tiempos De aquel entonces Y más Ahora Más que nunca Que pues Nos toca venir Ahora pues que ya Mi papá no está Solamente se escucha El silencio El Cantar de los pajaritos Soy bonito Se escucha el silencio El cantar de los pajaritos Los recuerdos Que Que triste No Pero pues así es la vida Hay que echarle ganas Seguir adelante No queda de otra Uno quisiera Pues Ser Que Que fuera Eterno Las personas Pero no se puede La verdad Que Hay que disfrutar La vida Y vivirla Más que a veces Se nos hace difícil A veces En vez de De disfrutarla Nos la pasamos Enojados Tristes Peleando Estresados Por todo lo que Viviendo en Estados Unidos La presión del trabajo Allá Y muchas cosas Pero Pues bueno Al menos yo Con la muerte De mi papá Entendí que Entendí que la vida Es una Y no regresa Y si Si la disfrutas Eso es lo único Que a uno le queda Lo vivido Lo demás Lo que tuvo uno O no tuvo Si tuvo uno dinero O no tuvo dinero Eso no Te sirvió Para vivir bien Aquí Pero pues no te vas A llevar nada De eso Y pues El silencio De las cosas Mi paqui Se la pasó Mucho Mucho tiempo De esos últimos Iba para Estados Unidos Y se venía Para acá Y Pues Así es Nunca me imaginé Este Andar en Andar así Y venir con Mis hijos Pero que mi papá Ya no va a estar Como digo Este Pensamos Que somos Que vamos a ser eternos Pero Tenemos que saber Y entender Que no es así Y como yo En mi caso Echarle ganas Por mis hijos Por mi también Porque pues Me puedo quedar A sufrir A tristear ¿Por qué? Por los próximos Treinta Cuarenta años O sea Yo decido Como quiero Seguir viviendo Feliz O O triste Y Pues ni modo ¿Cómo te sientes Panchito? Muy bien Está la Pansito Panchito Miren Esa cama Es la que ahorita Grabe Pues Hay que agarrar Otra Y esta parte Miren Esta parte Hasta por ahí Arriba Se sembraba De maíz De Por ahí De ese nopal Del nopal Que se divisa Allí De ese nopal Por ahí Se sembraba Para allá Para abajo Ahora ese lugar Se lo vendió Mi papá Cuando vivía A una persona Se sembraba Y de ahí De esa cerca Para acá Teníamos muchos animales Muchos animales Que tenía mi papá Bueno Mi papá Pues él estaba En Estados Unidos Y nomás Le mandaba dinero A mi mamá Para que los criara Este Allí 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 Era un corral De cochinos Puercos No sé cómo se llaman No sé cómo la gente Los conozca Yo soy Para mí Es más fácil Los cochinos Y Cerdos Dice Ok Cerdos Dice Francisco Y Eran bien cabrones Bien cabrones Este Un ruidazo Que hacían En la noche En lo oscuro Veníamos a darles Nosotros le llamamos Levadura O no sé cómo se llame Es que bueno Yo sé que así se llama Pero digo No sé cómo lo llame Otra gente Porque Levadura Era como Le echábamos A un bote de agua grande Un poquito de minsa O de harina O de minsa creo Y Pedazos de tortugas Tía que sobraba Las sobras de la comida Y se lo dábamos A los puercos Para que comieran ellos Eso Más aparte Pues su maíz El maíz que se les daba O el alimento Que se les daba Pero a ellos les encantaba Lo que nos sobraba De comida Entre la agua Como Este Y Era Era bien Difícil el trabajo Que teníamos que hacer Aquí siempre Pero Saben qué Era lo más bonito Porque no pensábamos En que En La verdad En nuestra mente Jamás pensaba La muerte Que Ay un día Mi mamá Se va a morir O mi papá Y qué voy a hacer No No Nosotros Estábamos libres De eso Y ahora que va Madurando Se le va muriendo Gente a uno Y uno va Mirando Que Hijo de su Como que va sentando El paso uno Y pues Como digo Aquí No más Este El silencio Queda Yo sé que aquí Hay mucha gente Viviendo todavía Allí Ahí derecho Hay una casa Ahí derechito Para allá Y para allá Sube el camino Ahí sube el camino Allá Para otro lado Del cerro Hay mucha gente Que vive Aquí Hicieron esa casa Aquí vive Otro señor Por aquí Por allí Por ese lado Vive otro Aquí hay gente Viviendo Pero Como que ya no es Harta gente Como antes En aquel tiempo Había muchísima gente Más que ahora Me recuerdo Que Antes Este Abuel A lo mejor Lo olita Tiene leche Porque Me recuerdo Que Ah Las hojas Cuando lo cortas Ya Corteaba Andas bien Cabo Y Francisco Y ya Porque apenas Me cambié Uy que padre Cada momento Cada instante Está Pues Pues yo creo Que yo nunca 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 Se me va a borrar De mi corazón Mi papá Hasta el día Que yo me muera Es bien difícil Doble Porque Es doble Lo difícil Porque Porque yo tengo Que como Echarle ganas Por mis hijos Por mi esposa Y Y por mi mamá Que a veces No me aguanto No me ando quejando Bueno no quejando Si no No me aguanto Y siento Ay como decir Como pues le digo yo Que No te rimes A hijo Pues que extraño A mi papá Que Pues que me siento mal Por la que no puedo Adaptarme Y Y pues ella Que me puede decir Si ella también Se siente mal Se siente triste O sea Pues Pues está Canijo Pero Pues yo a veces Le digo Discúlpeme Que le diga Pero Que le diga Amá Extraño A mi papá Me siento mal Pero le digo Discúlpeme Pero yo le digo Porque le tengo Confianza Amá Porque Esto Pues yo no se lo puedo Andar platicando Todos mis amigos Ey no hombre Me siento bien mal Porque Porque se fue mi papá Porque o sea No Pero hay veces Que siente uno Como Hijo es una necesidad De sacar un poquito Eso Y Pues ni modo Ni modo Echarle ganas Echarle ganas No es fácil Yo no Bueno Al menos Yo no pensé Que se sintiera así Yo había visto Otros papás De mis amigos Morir Pero Pero no me había imaginado Que Que doliera tanto De vez en cuando Veníamos Y lo mirábamos O nos encontrábamos Acá O sea Porque él aquí Duraba dos semanas Tres semanas Se iba una semana Para allá Y se venía para acá Pero se la pasaba La mayoría acá El último tiempo Los últimos años Y en algunas veces Coincidimos aquí Algunas veces Venimos con él Y Y creo que Esa es una de las cosas Difíciles Que mucho tiempo Que se venía Pues nosotros No podíamos venir Para acá Estar con él Y Y yo si me sentía mal Allá en Estados Unidos Me sentía mal Saber que él acá Estaba solo Pero por su ser Era porque Él quería estar acá Él quería andar acá A su tierra Quería aprovechar El tiempo Que él no Yo si lo entiendo bien Mi papá Quería aprovechar El tiempo Que él se pasó En Estados Unidos Yo siento Que él En Estados Unidos Se pasó Pensando la vida Que Como todas Personas que sueñan Que ojalá Quien dice Encontrara un millón De dólares O más Y venirse para acá A vivir su vida A vivir su vida A tener su familia Aquí Y a todo Pero yo siento Que al momento Que nos arregló Y todos Nos fuimos Para Estados Unidos Pues yo creo Que Pues Dios Te mueve Del hogar Para bien Entonces hay que aprovechar Yo no pensé En la mentalidad De irme a trabajar Y regresarme A vivir acá Porque no Como que no Pero make sense Como verdad Entonces Yo creo que Muchísima gente Si me entiende Porque ese es el destino De cada persona Que se va para Estados Unidos Unos ya se quedan A trabajar allá Otros buscan Salir adelante un día Y se la pasan Toda la vida Queriendo salir adelante Y Y nunca pueden Yo Lo 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 poquito Que tengo En Estados Unidos O sea Mi familia A mi casita Es Es por Trabajo De nosotros De mi esposa Y yo Y Gracias de Dios Pero Pero yo siento Que parte de eso Es parte De De lo De lo que mi papá me dio De lo que mi mamá me dio Como Sus enseñanzas Y todo eso Porque para mantener O tener Un matrimonio Y un hogar Y así Cuesta No es fácil Tiene uno que Son sacrificios De muchas maneras Y O sea En pocas palabras Yo siento que Que lo Todo Quien soy Es Gracias a mi madre Y a mi padre Que Pues ellos Lucharon por nosotros Porque saliéramos Adelante Porque le echáramos Ganas Y Y pues Que Más bendición Quiero O pudiera yo Tener De ellos O sea Esta es más Muchísima bendición Que hayamos Este Salido adelante Que este lugar Donde crecimos No es un lugar Pobre Pero en aquel tiempo En aquel tiempo Pues aquí no había luz Aquí no había Este Lo único que teníamos Aquí era Agua Nopales Tunas Pitallas Todo lo que es De maíz Frijol Este Pues muchas cosas Que había aquí Que podíamos Mantenernos Pero Pues Ahora sí Que carne Era cuando se hacía Matábamos un pollo Y a comer un caldo De pollo Y Y eso Pero Como dijera No éramos Ricos No éramos pobres Teníamos animales Pero si se pasaba Hambre de una pieza De pan De una coca Si se pasaba Ganas Para qué voy a decir Que no Pasaban Teníamos una camioneta Después teníamos dos Y a veces Teníamos que ir al pueblo En la bicicleta Porque De repente Pues si había dinero Para el gas Pero se necesitaba Rendir ese dinero Para Abono O veneno Para los frijoles Que se les echaba Para el veneno Que le tira uno A los frijoles Cuando están sembrados Para los animalitos O El abono Para el maíz Entonces O el alimento Para los animales Decía mi mamá Bueno Hoy vamos a ir En la bicicleta Al refugio A San Río Verde Y La próxima semana Vamos a ir En la camioneta Y así Así Eso era Como era Como era la vida Aquí Pero Si regreso A aquel tiempo Pues yo lo volvería A vivir Este bien Bien bonito Ese tiempo Bien fregón Ese tiempo La verdad Hay una canción Que yo escuché Que la acabamos De cantar Ricardo y yo Me gustó mucho La hizo una muchacha Ay cabrón ¿Cómo se llama? Bueno La hizo una muchacha No sé de quién sea Pero está muy bonita Que dice Si sabes Que es un petate Y un jacal De puro zacate Beber agua De la noria Un rancho Sin carretera Rodeado De pura sierra Te imaginarás La historia Así es Como yo he vivido Feliz Con lo que he tenido De comer No me ha faltado A veces Algo sencillo Un café Con un bolillo Que por cierto Me comí un café Un bolillo ahorita Con jocoque Y frijoles Eso fue lo que comí Un café Vente Ricardo Ven Ven hijo Mira A ver A ver Ayúdame Ándale A veces Algo sencillo Un café Pero he sido Afortunado Soy el pobre Más rico del mundo Aunque todos Aunque todos Me vean Diferente Orgulloso De ser De este rancho Soy humilde No he sido corriente No es más rico El que tiene dinero Sino aquel Que valora A su gente Unas cosas Cambiaría Llegó La tecnología Se hizo caro Lo barato Cambié Estufa Por hornilla Trocá Por cuaco De silla Y por luz El aparato Ya son Ya son calles Donde eran caminos Así va No es Diferente Se mira mi rancho Ya son calles Donde eran caminos Cambió todo Pero no mi gente Porque tengo A los mismos amigos Si me toca Vivir otra vida Yo quisiera Nacer Donde Mismo Ahí está Esa canción Dice una letra Muy bonita No sé quién la escribiría A Vicente Fernández A Vicente Fernández ¿Qué? Cuando Ay Dios Mujer Mujer Tienes que aventar Los lejos Vaya Déndonos a costas Ese foco En diciembre Ya estaba fallando Cuando venimos Y ahorita Lo pusimos nuevo Alguien Arregló aquí La luz Porque no sé Que estaba haciendo Un corto Y miren Lo que hizo Dejó Yo nomás Tomé los mismos cables Porque no había cables Yo no encontré cables Aquí en la casa Este cable Miren los cablecitos Que usé Tomé el mismo cable Porque no hay Y este cable Que va para allá Yo no lo quise cortar Porque ese va A un foco Que tienen aquí Entonces Este Mañana voy a conseguir Un cable más grueso Para ponerle aquí Esta noche Voy a ver A ver Cómo jala Y a ver Y ese cable Me dio toques Porque estaba allí Según le habían dicho A no sé quién Que ya lo habían arreglado Y que ese cable Ya no tenía nada que ver Y ahí tiene corriente Ese cable Muy muy mal Que lo hayan dejado Y arriba Porque Porque Pues le puede dar toques A cualquier persona Estaba así Como está allí Entonces Ay canejo Pero ahorita vamos a ver Cómo jala Si jala bonito Me voy a llevar Unos focos De estos de aquí Porque allá Hay nuevos Modernos Que salieron Pero Con otro estilo Como diferentes Como Como estos Por ejemplo Como este Así Entonces Este me gusta Porque es un foco normal No es un foco Es grande Pero Pero le puede poner Un foco chiquillo So Me voy a Si jala bien Me voy a llevar Unos de esos Unos dos Ya se fueron estos Miren Por ejemplo Este foco Va a jalar bien bonito Aquel Es de los que pone Aquí para los ranchos Miren Ese foco Está prendido Día y noche No jala Nomás Durante la noche Sino día y noche Pero ese foco No alusa nada Entonces Vamos a ver Cómo jala Este otro En la noche Y pues hoy Hoy nos tocó Llegar temprano Aquí al rancho Al rancho Y Se siente bien Bien bonito El aire aquí Este Días pasados Hemos estado Llegando noche Aquí porque Pues anoche Estábamos En una Como Una acabada De un novenario Con unos amigos Y Se nos hizo tarde Y llegamos tarde Aquí Pero hoy Queríamos llegar Temprano Para estar un rato Aquí Echando plática Con mi mamá Y Aquí está la casa De la vecina Miren Unos nopalitos Que me están haciendo Porque estamos En el rancho Vale Nopales Focoque Y gorditas Y tamales Gorditas Gorditas De Gorditas De ¿Cómo se dice? Gorditas Paseadas Tamalitos 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 Y los gorditos Estos ya se me fueron Miren Esta mata A esta mata Le dejó Le dejó Mi mamá La mayor parte De las raíces Allí Ya el bote Ya estaba lleno Pero de puras raíces Ok Ah como esto Miren Miren que fe se ve Ya está roto Por tanta raíz Miren Miren Vamos a ver La inteligencia Miren Así están quedando Así están quedando Miren Así están quedando Esta es la inteligencia Yo le enseñé A mi mamá Que hiciera esto Miren Están feas Lo único que hizo La gente Lo único que Mira Lo que les estoy Grabando Esta planta Se mira re fea Y lo único que hizo La gente fue Ponerle unas caguamas Ahí en vez de Componerla Mira Mira Unas caguamas Yo no fui Porque a mi no me gusta La caguama Lo único que hicieron Fue esto Mira Mira Entonces ya quité la caguama Mira nada más La quito Quito la coca Y la otra Y mira la pobre mata Mira Mira la pobre mata A ver que anda O si Y esta Mira Nomás se embroca La caguamita allí Mira nada más Pero nadie las compuso Estas ya las compuso Estas las está componiendo Y están quedando Bien bonitas A ver A ver Espérame Mira Aquí hay unas avispas Mira Del foco que quitamos Ahí está Ahí está Vamos a prender Un DC A ver que hace Un DC Un cohete A ver A ver Lesi Espérate Espérate No no Espérate Espérate No 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 Deja ver que pasó Se murieron Se cayeron Ricardo ¿Se jugaron a tiempo? Búscala No están Se lograron salir a tiempo Pero como Pero como fueron tan rápidos Yo solo le estaba poniendo cuidado para cuando se salían Ay wey A ver A ver Amigos miren estamos aquí Bueno yo estoy aquí Acabo de prender esta lumbre Ahí para que se queme todo Miren Qué fregón se siente estar aquí Verdad Aquí en el rancho Prendiéndole al hombre Miren Ahorita Con el palo de acá vamos Para que vean que te contestan los cerros Di algo ¿Qué? Ah sí verdad ¡Eh! ¡Eh! Ah sí verdad Me contestan Parangaricutir ¡Y mi cuero! ¡Y cuero! ¡Y cuero! Ahorita con el palo Les vamos a acercar esto Miren Todo esto Porque todo esto está suelto Más que ahorita que empiece ya a quemar eso todo bien Ya le vamos a acercar Miren Más que los vidrios no hacen Miren Las botean no Porque luego Retachan Se rompen Miren Explotan ¡Pum! Y echa para atrás Miren ahorita la voy a mover Como está ahí en el medio La voy a mover para acá también Acá abajo Para que esté Ahorita vi unos muchachos pasar Para la cancha Para allá A jugar básquetbol Y ya está bien de noche No sé cómo miran Miren Los cerros Acá donde no hay señal Donde no hay Internet No hay nada Solo uno Y la naturaleza Bueno Ahorita les sigo grabando Para que vean Cómo sigue la lumbrecita O la lumbrezota Ya voy De lava Ok ok No puedo prender el otro ¡Es un niño! Una vez mami Cuando venía cohetes Estos son los chiquitos Compré uno más grande Duró bastante rato ¡Ah sí! Andan tronando cohetes Ricardo ¿Compró cohetes? Aiden ¡Ay! ¡Ay mamá! Voy a hacer un castillo de cebollitas ahorita ¿Un castillo? Sí, hazlas Sí, hazlo Sí Y si prende Lo apagamos con agua ¿Y dónde está el agua? ¡Ay Diosito! ¿Entrae mi celular ahí? Sí Estoy grabando Los cohetes Los cohetísimos Pero yo quería R15 Para la próxima le voy a pedir que R15 Y los bombones Hombre, estos traen anano ¡Ay güey! ¡Ese pone! ¡Pegó! ¡No me dejó! ¡Se fue a la vez! ¡Ahí está el drenaje! ¡Voy a traer el drenaje! ¡Vamos a ver! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ahí está la lumbra! ¡Aca no hay mucha luz! ¿Por qué? Miren Este es un cuartito chiquito Donde hacen comida Allí Es lumbre ¡Ay Dios! ¿Qué ha hecho este? ¿Está rito todavía? ¿No? ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Guau! Vamos a hacer el castillo de cebollitas Vamos a hacer el castillo de cebollitas No hombre Ahorita Ahorita Ricardo Ahorita te he oído Les Les cuento Que ayer Encontramos una araña Grandota Grandota Allí El flash Ok No available While using ultra ¿Qué? Ultra wide lens Ok ¿Este? Ahí está Ahí está Mira Ahí hay hormigas Francisco Sí, ya sé Vamos a hacer todas Un círculo Sí, un círculo Mami, esto se va a tomar tiempo No hombre, pero va a dar una chispa hermosísima Como le hicimos allá con mi abuelito Sí, un círculo Papi, papi, papi Sí ¿Cómo da las manos? Tú también es bien Mira Oh my gosh Se me tiró dentro de mi abuelito Se metió uno adentro ¿Qué? Papi se metió adentro, ¿verdad? No, creo que se fue No Es que le está acomodando la La de esta Le están poniendo Miren Gemelos Gemelos Echaron una chispa grandísima Me recuerdo que antes hicimos uno Un castillo De cebollitas Yo lo hice Fue autor Ricardo Rivera Ay Ay, pelón Niños, no hagan esto en su casa No, no hagan esto en su casa Somos expertos Sí Ya llevo años haciendo esto ¿Cómo? Llevo, no La verdad, la verdad Llevo como unos Pues desde que La primera vez que vinimos a México Eh, sí, cierto Y Yo estaba chiquito Encontraste las cebollitas Esos fueron los primeros Yo no sabía Yo no sabía Que eran Yo solo sabía Que eran cohetes Pero no sabía Que hacían Ni nada Yo ahora ya sé mucho Lo que hacen Cada cohete Más o menos El bombón El bombón ¿Cómo se llaman nosotros? El requince El jarrito El requince Estas también cebollitas Muchas El diablito Hay unas En el tic-top Me salió una Por Dios Me salió Y es un cuete Donde es un perrito Y se 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 del baño No, yo vi un Se llaman Los Pupi algo Pupi dogs A ver, a ver, muérense No, yo vi Esto está derrumbando No, yo vi Un tic-tac Que Que había un cuete Y luego Que había un cuete Y luego El pelo vino Y el pelo Se explotó No, mire El qué Había un cuete Y luego vino el pelo Y luego el pelo Se fue hasta arriba No, no los pongas Todos arriba Sí Si no, no van a jalar Ya, si no, no van a jalar Mami, ya venga Esto es más Esto es más y ya Ya, ya, ya Ya se acabó Ya se acabó Dile a mami que venga No, tienes que tener uno arriba Para que se No, dile a mami que venga Ya, vengan Vengan ya A comer A comer Ok Ahorita Mami Mami Ay, no va a haber No va a haber Pobrecita Mami Déjala Antes había ¿Quién sabe? Y accede a las carreras Y Ricardo Está lavando la camioneta Otra vez Aquí va y accede Bueno, pues Ricardo Otra vez Se puso a lavar La camioneta Y miren Que fregona Lo usa El foco Les dije Aquí va a usar Bien Fregona Eso ahora sí Para abril o para mayo Veré Que me ofrezca la primera Prueba de amor Para abril o para mayo Tendrás un poquito de coraje Y me besarás Saborcito mi lucero Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará